Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. El día de hoy quiero hablar con ustedes de un tema que, al menos para mí, siempre me causó un poco de conflicto porque realmente no sabía cómo qué hacer con esto. En más de una ocasión escuché que era muy talentosa, que tenía mucho potencial, que si seguía trabajando iba a lograr cosas increíbles. Y de verdad que cada que yo lo escuchaba me lo creía, pero después veía como que nada cambiaba, como que todo seguía igual y no sé, cada vez se veía como más irreal este supuesto potencial. Y es extraño porque yo siempre he creído que tengo mucho potencial, sin embargo, también soy una persona que se exige demasiado y no sé, Llegó un punto en el que nada de lo que yo alcanzaba era suficiente, nada era como... yo seguía pensando que tenía que hacer más y más y que tenía que lograr más y más para sentir que estaba haciendo algo por mi potencial. Pero la realidad es que sí estaba trabajando como a ciegas, sí estaba haciendo muchísimo esfuerzo, pero no lo estaba direccionando de una manera inteligente, entonces era como si nada más estuviera quemando gasolina a lo bruto y por eso no llegaba a los puntos a los que realmente quería llegar. Entonces hoy les voy a compartir algunos de los aprendizajes que obtuve después de estancarme varias veces. Lo primero es que literal tuve que como darme cuenta que me estaba sobreexigiendo, que me estaba retando a cosas como muy muy fuera de mi alcance y después decepcionando de mí misma cuando no las alcanzaba, sin darme cuenta que no era que no tuviera el potencial de alcanzarlas, sino que a lo mejor no me estaba poniendo los lapsos de tiempo realistas o no estaba haciendo un plan de acción que se acomodara con mi estilo de vida. Por poner un ejemplo, hoy vivo en Canadá, sin embargo, creo que ya les había mencionado, esta es la tercera vez que yo vengo a Canadá. Desde la primera vez que vine yo dije así de que ya, me voy a mudar a Canadá. No tenía dinero ahorrado, no conocía gente aquí, no tenía trabajo, no tenía ni idea de qué iba a hacer al llegar aquí. Estaba súper mal con mi familia porque nadie quería que me viniera y todo fue como con un plan de por lo menos un mes. A pesar de que tenía mucho tiempo queriendo venirme, no había un plan de acción realista para que yo me pudiera venir a vivir desde la primera vez. Entonces me tomó varios años el descubrir que, ok, para hacer un cambio tan drástico en mi vida como mudarme de país, se necesitaba un plan de acción más completo. Aún así, me vine con un plan que no estaba tan completo. Sin embargo, ya tenía como más estructura, ya tenía más planeación, yo ya me sentía más segura de este cambio, etcétera, etcétera. Entonces creo que a veces nos fijamos metas gigantescas que no tienen nada de malo que sean grandes. Está increíble que soñemos muy, muy en alto. Pero si el plan de acción no es realista, lo más seguro es que solo nos estemos preparando para un fracaso. También yo descubrí que yo quería como tapar mi falta de autoestima con sobreexplotación. No sé si yo estaba enfocada en que, no sé, cuando era maestra de pole dance, yo estaba tan enfocada en que quería ser la mejor bailarina y la mejor maestra. Y yo quería lograr hacer todas estas figuras y todos estos combos. Y estaba tan mentalizada eso que terminaba entrenando seis horas diarias comiendo pésimo, durmiendo pésimo y sintiéndome fatal, literal. Sintiendo que ya no tenía ganas de absolutamente nada. Y todo porque no era capaz de llegar al punto más profundo que era el hecho de que yo no me sentía suficiente y yo sentía que tenía que ser la mejor para que fuera valioso lo que yo estaba haciendo. Y el día de hoy puedo verlo, pero en ese entonces, claro que no lo veía porque para mí era como el, ok, no soy tan flexible, no soy tan fuerte, necesito trabajar todos los días para llegar a hacerlo. Y no, o sea, sí es increíble que te prepares para alcanzar una meta. Así es increíble que te superes a ti mismo y que sigas avanzando constantemente. Sin embargo, cuando lo haces desde la carencia y cuando lo haces como faltándote al respeto a ti mismo, pues uno ni siquiera llegas al punto al que querías y si llegas lo más seguro es que ni siquiera lo disfrutes porque va a seguir sin parecer suficiente. Entonces, en lugar de eso, yo necesité aprender a dedicar tiempo a ciertos hábitos que nutrían mi autoestima, que me hacían sentir que era valioso lo que yo estaba haciendo y que valía la pena disfrutarlo aún sin importar el resultado. Siempre caminando hacia cierta dirección, pero confiando en que si al final no llegaba al punto al que yo quería en el tiempo que yo me lo había prometido, no pasaba nada, solo era necesario cambiar la fecha o cambiar el método sin cambiar el resultado. También fue muy importante el aprender a ponerme en situaciones incómodas, pero necesarias. Literal, hacer este trabajo que no queremos hacer, pero que es como ese granito de arena diario que nos lleva hacia donde queremos llegar. Yo no lo veía en ese entonces, pero por poner el ejemplo de Canadá, mi primer paso fue venir la primera vez, conocer, pasar mi primer invierno aquí, que hasta el día de hoy ha sido el invierno más frío de mi vida. El atreverme a dar ese paso aún con tanto miedo, con tanta inseguridad y sintiendo que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, ese fue mi primer paso. Y en la dirección correcta, el regresarme a casa y aceptar que no estaba lista para estar aquí fue mi segundo paso. Y así poco a poco, todo lo que yo hacía para crecer como persona antes de venirme aquí fue importante para este proceso. Todas estas situaciones incómodas en las cuales, no sé, las pláticas que tuve que tener con mi familia que yo quería evitar, pero que eran tan necesarias para que el día de hoy yo pueda estar aquí sabiendo que mi familia me apoya y me respalda. en lugar de estar aquí sin hablarme con mis seres queridos, todo eso fue necesario. Y a pesar de que yo no quería hacerlo, el haberme puesto en esa situación y haberme hecho cargo de esa incomodidad es lo que hoy me ha permitido estar aquí. Entonces, bueno, este video no va a ser muy largo porque creo que lo más importante de este tema acerca de rendirle homenaje a nuestro potencial es recordar que ya somos capaces de absolutamente todo lo que se nos presente en nuestra mente, todo eso que soñamos y estas metas que nos proponemos, literal, somos capaces de todo. Pero sí es muy importante el aprender que nuestra capacidad no lo es todo, también es nuestro deseo, también es nuestra disciplina y sobre todo nuestro por qué, nuestra razón de qué nos hace levantarnos todas las mañanas para perseguir esa meta. Y cuando tenemos claro todo esto, creo que el camino se vuelve más sencillo y tenemos una mayor posibilidad de alcanzar estas metas. Pero lo más importante de todo esto es que quiero recordarles que neta no hay prisa. O sea, a veces se vuelve bien sencillo comparar nuestro progreso con el de otras personas porque lo estamos viendo constantemente, pero es cuando nos enfocamos solo en nuestro camino, en lo que hemos avanzado y en qué tanto hemos crecido como personas, creo que se vuelve bien evidente que todos los días avanzamos y todos los días mejoramos. Solo tenemos que aprender a dejar de frustrarnos, a dejar de bajonearnos y pensar que no somos capaces cada que algo nos sale como lo planeamos, porque también muchas veces creemos que queremos algo y al final la vida nos demuestra que había algo mejor esperándonos. Entonces, lo único que podemos hacer por nuestro potencial es abrazarlo, aceptarlos y disfrutar el proceso mientras seguimos dando lo mejor de nosotros mismos. Y pues esto es todo, solo quería recordarles, neta, no se desmotiven porque de verdad que todo lo que nos mueve el corazón al final termina siendo parte de nosotros. Así es que en los días malos échenle más ganas, en los días buenos disfrútenlo y todos los días procuren enfocarse en nosotros. Nos vemos la próxima semana, espero que hayan disfrutado este video, espero les sirva de recordatorio de que no necesitamos tirar la toalla, solo aceptar nuestro proceso y ser pacientes, que al final todo lo que sembramos se cosecha. Y bueno, no olviden suscribirse a mi canal, si les gustó este video no olviden darle like, dejar algún comentario y compartir este video con cualquier persona que crean que le puede beneficiar. Nos vemos la próxima semana, les quiero mucho, adiós.